Crecer con cariño, una iniciativa conjunta del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Enseña por Panamá y UNICEF, para fomentar el cuidado cariñoso y sensible en la primera infancia. ¿Sabías que los bebés son matemáticos innatos? Los niños y las niñas nacen con la capacidad para pensar, razonar y comprender cómo funciona su entorno. Las habilidades matemáticas permiten a las niñas y niños comprender conceptos como cantidad, tamaño, peso, distancia y tiempo. También les permite contar, organizar y comparar las características de los objetos para explorar y comprender su entorno. ¿Cómo puedes ayudar a tu hija o hijo a desarrollar su pensamiento matemático? Al jugar juntos, describe los objetos a su alrededor, haciendo especial reconocimiento de sus características. Por ejemplo, si juegas a la pelota, describe si es grande o pequeña, si tienes muchas o pocas. También puedes contarlas o clasificarlas por color o forma. Pueden hacer este proceso en cada juego o rutina diaria. Acompaña y motiva la expresión del pensamiento matemático en su día a día, no importa su edad. Con cariño, jugamos, aprendemos y crecemos juntos.